El cuerpo humano está expuesto a la radiación constantemente, ya sea por el sol, el microondas en tu cocina, el teléfono en tu bolsillo o la televisión en tu sala. Todo emite un cierto grado de radiación, pero todavía no se preocupen, nuestro planeta está siendo bombardeado constantemente por partículas provenientes del espacio que reciben el nombre de rayos cósmicos y que consisten principalmente en protones, núcleos pesados, radiación gamma y partículas alfa y beta. La atmósfera actúa como un filtro y bloquea cierta cantidad de la radiación que llega al planeta. En el planeta existen materiales radioactivos en el suelo, el agua, los alimentos e incluso nosotros mismos somos algo radioactivos. Así que la radiación es natural y nos rodea desde el principio de los tiempos. La radiación es lo que llamamos al fenómeno que consiste en el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u ondas, que podemos definir como energía en tránsito de un lugar a otro. Con esto dicho, podemos considerar dos tipos principales de radiación, electromagnética y de materia, también llamada corpuscular. Entonces, si todos estamos expuestos a estas radiaciones, ¿por qué es importante saber cuál es cuál? Bueno, por el simple hecho de que una puede matarte y la otra no. No toda radiación es mala para el humano, a pesar de que se crea que toda radiación puede ser nociva, pero todo depende del tiempo y la cantidad a la que se haya expuesto uno. Por eso es importante diferenciar cada tipo de radiación y aclarar cuál puede llegar a ser nociva para la salud y cuál es en verdad peligrosa. La radiación la podemos clasificar según su naturaleza o su efecto biológico. Cuando hablamos de su naturaleza nos referimos a su manera de propagarse y se divide en dos tipos, electromagnética y corpuscular. La electromagnética es aquella que se propaga en forma de onda. Ejemplos de radiación electromagnética son rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta y visible. Por otra parte, tenemos la radiación corpuscular. Esta se debe a partículas subatómicas como núcleos de helio, electrones, protones, neutrones y etc. Habitualmente, este tipo de radiación tiene una gran velocidad, lo que la hace peligrosa. Ejemplos de radiaciones corpusculares son radiación alfa, beta y cósmica. Esta categorización nos dice cómo se comportan los diferentes tipos de radiación, sin embargo, no nos dice a ciencia cierta cuál es la que hace daño. Sí, yo sé que dije que la radiación corpuscular es la peligrosa, pero ¿qué la hace peligrosa? He aquí donde podemos clasificar de nuevo a las radiaciones por su efecto biológico, que son radiación no ionizante y radiación ionizante. Entonces, ¿qué las hace diferentes? Los átomos en la naturaleza se encuentran formados por protones, neutrones y electrones. Normalmente, estos átomos se encuentran estables. Esto significa que la cantidad de electrones es igual al número de protones, entonces se dice que el átomo es neutro y que su carga total es cero. Si esto no es así, el átomo tiene una carga eléctrica y se llama ion. Sin embargo, algunos núcleos atómicos son inestables, en el sentido de que pueden emitir espontáneamente partículas cargadas o radiación electromagnética. A estos núcleos sinestales se le llama radiosótopos y el proceso de emisión se llama radioactividad. Si estos átomos entran en contacto con otro átomo o molécula y liberan un electrón, se dice que ocurrió una ionización. Entonces, la radiación no ionizante o radiación de baja energía es aquella que no es capaz de ionizar los átomos, por lo que el efecto biológico es menor, actuando más bien a través del efecto térmico, mecánico y fotoquímico en los tejidos. Las radiaciones no ionizantes son del tipo electromagnético y engloba radiaciones ópticas como ultravioleta, espectro visible e infrarroja, y los campos electromagnéticos como microondas y radiofrecuencias. Mientras tanto, la radiación ionizante o la radiación de alta energía es aquella que tiene la fuerza suficiente para arrancar los electrones de un átomo. Esta es la que tiene el potencial de causar daños severos para la salud y causar todo un sinfín de desastres. Pero, ¿cómo afecta la salud si recibes una alta dosis de radiación? Quiero agradecerle a Tawalpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camino, a Chenka007 y a Yago Galleta por invitarme a los tacos que forman el 98% de mi ADN. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon MyMachineTV. Muchas gracias y hasta la próxima.